Agradecerles nuevamente la presencia porque nos vienen acompañando en todas las actividades y eventos que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias al canal y a los medios que se suman a difundir las actividades. Hay movimiento, hay mucho movimiento en el pueblo y se va a ver mucho movimiento durante el fin de semana. Tanto que está la capacidad hotelera colmada, ya no hay camas en salto en los hoteles, en la mayoría de los hoteles. Ya vamos a ver la plaza con otro paisaje durante el fin de semana, ya estamos trabajando en eso. Y se nos viene ya el festival de tango, el viernes comienza, mañana. Y bueno, mucha expectativa, mirando el cielo, esperando que no llueva. Y bueno, trabajando, afinando detalles. Perfecto. Bueno, y decíamos, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros espectadores para disfrutar de este festival? Bueno, lo más importante es saber que se va a realizar en la Plaza San Martín las actividades centrales. Si bien los seminarios se van a hacer en la sociedad argentina de baile de tango, las competencias de baile en la sociedad francesa y la competencia de canto va a ser en la banda municipal. O sea, todos sobre la Avenida Mitre pueden ir recorriendo las distintas competencias. Y después van a haber las conferencias, se van a hacer en el Salón Blanco. Y hay una charla abierta para todos los educadores sobre las reflexiones sobre el tango en la escuela, que se va a realizar en la escuela 2. Hay programas que se van a repartir en la Plaza San Martín a partir de mañana, para así la gente puede pasar, retirar los programas y puede participar de las actividades. Hay mucho para ver, para escuchar. Esto es extenso. Es muy extenso, sí. Es muy extenso. ¿Y que va a comenzar a qué hora? El viernes mañana empieza a partir de las 17 horas, empiezan ya las competencias y seminarios. Así que ya a partir de las 17 horas ya empieza todo y termina el día de mañana con una milonga en la plaza, con la orquesta de los heredores del compás. Y después de eso también, los que quieran bailar un poquito más, nos vamos a mudar a otro lado para no molestar a los vecinos y vamos a seguir bailando hasta que podamos. ¡Gracias!